Vamos para mi habitación, yo te lo hago lento y con amor Vamos para mi habitación, yo te lo hago lento y con amor Con mucha gran valida y pasión, hasta que nos bañemos en su gol No te lo hago lento, yo te lo hago lento, vamos pa' matar tu zona de entretenimiento Aprovecha el tiempo, disfruta el momento, con música suave me deslizo por tu cuerpo Vamos para mi habitación, yo te lo hago lento y con amor Mucha adrenalina y pasión, nadie te enzende como yo Vamos para mi habitación, yo te lo hago lento y con amor Con mucha adrenalina y pasión, hasta que nos bañemos en su gol Cuerpo y mi cuerpo bañamos en su gol ¿Cómo te gusta que te haga el amor? ¿Qué te parece si te hago una propuesta? Si estás distuesta y hacemos una fiesta Quiero revivir la locura, nada de amargura 100% locura, mi femenina pura Te voy a dar captura, la noche oscura Quiero revivir la locura, nada de amargura 100% aventura, mi femenina pura Te voy a dar castigo, toda la noche oscura Con mi habitación, yo te lo hago lento y con amor Con mucha adrenalina y pasión, hasta que nos bañemos en su gol Y me pregunto, dime que tal, que te parece si nos vamos de acá A mi cuarto llegar, en mi cama a viajar Cada fantasía solo se suena mal Y dime, ¿qué lo que estás planeando? Vente más, no hagámoslo sin pensarlo Sin pensar en qué va a pasar Y aquí no te vas, así te ve a mitad Tampo la princesa, cara de moneta Como me gusta, su sabera fresa Como me gusta, su sabera fresa Mistake J. Martín La burguesía Sammy Daniel Párez El Feroz Classy Music El Feroz Sammy J. Martín